Hola mis cracks, México está calificada a las semifinales de la Copa Oro después de vencer con un toque de drama a Paraguay, que se metió a la pelea con un par de goles en el segundo tiempo, sin embargo el tri cumplió con las expectativas y ante su segunda rival sudamericana en el torneo, gracias al doblete de Jaqueline Ovalle y el gol de Karen Luna, quienes les dieron forma al 3-2. A continuación, escuchemos qué dice la prensa internacional. El avance, el crecimiento del fútbol femenil en nuestro continente y particularmente en nuestra región, hay que celebrarlo. La brecha que existía entre Canadá y Estados Unidos y el resto era tan grande que no se veía límite. Hoy creo que la gran conclusión es que si bien la brecha existe y sigue siendo muy grande entre Estados Unidos, Canadá y las demás, pero por lo menos se ha acercado un poco y creo que eso debe alegrar mucho a todos los miembros de la gran familia del fútbol de Coca-Cup. Viene lo mejor, vienen dos muy buenos partidos el miércoles y después la gran final todo en el estadio Snapdragon en San Diego. Si a la producción les parece y les queda bien, podemos hacer enlaces para Jorge Ramos y su banda. Pero me gustó lo que acaba de comentar ahorita Mauricio del tema de que se vio el avance, porque pasa mucho más de una frase cliché. En el último mundial de fútbol yo tenía mucho miedo que con la cantidad de participaciones de equipos que hubiese, iba a haber mucho partido aburrido, porque en la edición anterior a esa, que fue la de Francia, vimos que se pusieron muy interesantes los partidos a partir de los cuartos de final y tiene que ver con una brecha muy grande que sigue existiendo. Por ejemplo, fíjense cómo México no tiene un buen partido ante Argentina y contra la República Dominicana le termina metiendo ocho goles. Esa es parte de las diferencias que hay, no solamente en el fútbol femenino de la Coca-Cup, sino también en el masculino. Ya es un tema del área que va a ser muy difícil arreglar en masculino y en femino, pero eso que él apuntaba de que se ve que hay un crecimiento es totalmente cierto. ¿Cómo se nota que ya hay Copa Libertadores femenina? ¿Cómo se nota que ya hay, a nivel de clubes, hay equipos femeninos profesionalizados? Evidentemente no es igual, las ligas no se manejan de la misma forma, la dinámica de los partidos no es la misma, pero lo interesante es que ya ahí el partido es mucho más parejo, mejor nivel, ya la muestra del México, Estados Unidos por parte de eso. Así que yo sigo reduciendo estas iniciativas porque ya se le nota esa profesionalidad en el fútbol que antes no se notaba. No de ahorita, sino desde hace tiempo. Pero la Copa ahora es una muestra. No, y esa paridad se da también producto de la decisión, ¿no? De incluir a cuatro selecciones de como gol, porque si lo llevamos nada más a la CONCACAF quizá no habríamos visto partidos tan parejos en la fase del grupo, por lo cual, felicitaciones fue la decisión correcta. Bueno, la selección mexicana sigue haciendo de lo suyo en la Copa Oro y eliminó a Paraguay en lo que fue un partido bastante entretenido, cinco goles, ya que Ovalle de nuevo también con un doblete y sigue siendo la estrella de esta selección mexicana femenil. Lo platicamos con Alex Pareja, Barack Weber y Toño Valle. Su próximo rival, por cierto, Brasil en las semifinales. Toño, ¿cómo calificas lo hecho por las de Pedro López? Como una extraordinaria competición, Cris, como un trabajo superando por mucho las expectativas que se tenía de un equipo que antes de que lo tomara Pedro López ni siquiera fue capaz de calificar a Mundial y a Olímpicos en un certamen que casi casi se desarmó, ¿no? Para que lo hicieran en territorio mexicano y a partir de ahí, bueno, pues es una selección que acumula más de 20 juegos sin perder, que hasta antes de este partido tenía 7 juegos sin recibir gol, ¿no? La última vez que había recibido gol había sido el Panamericano justamente contra Paraguay, una selección que sabe ganar además competencias importantes como centroamericanos y como panamericanos y que además no se dejó volar después de lo hecho contra Estados Unidos, ¿no? La historia me parece del deporte mexicano está repleto de grandes actuaciones seguidas por actuaciones lamentables, producto de exceso de confianza, empezar a pensar en el futuro, sobre tener la euforia flor de piel que te termina por sobrepasar, ¿no? Ayer se vive un partido de crisis, por primera vez en el torneo México recibe gol, por primera vez en el torneo me parece que México realmente es puesto cerca de su propia portería porque ni siquiera me parece que tanto lo haya hecho Estados Unidos producto de buen trabajo mexicano y México encontró la manera de aguantar en los momentos de principal adversidad y luego volver a poner tierra de por medio, es un partido muy completo por parte de una selección mexicana que me reitero ha superado las expectativas, me encanta lo de Pedro López y dice, bueno, pues si al arrancar el torneo me dice... De llamada de atención, ¿no? Una victoria fácil como muchos esperaban después de haberle ganado a Estados Unidos, podría haber sido más peligrosa, creo que México juega como equipo grande, se entiende a su equipo grande, pero tuvo momentos importantes en el que otra vez... A batir parte en inferioridad México, yo coincido con lo que han dicho mis dos amigos, ya la sensación de que se ha ganado algo ya es evidente, de que se ponen las bases para que esta selección a partir de ahí siga creciendo y que tenga un impulso también en el seguimiento de la liga femenina, o sea, todo lo hecho hasta ahora es ganancia. Ahora hay que decirle al aficionado que es bastante probable que Brasil te gane y es bastante probable también que Brasil incluso te golee, pero eso no quiere decir que tengas que basurear todo lo que ha hecho esta selección y que tengas ya que ponerte otra vez en el plan más depresivo, no. Hay que entenderlo como una progresión y haber llegado hasta aquí, haber llegado a semifinales y tener la chance de enfrentarte a Brasil, ya es una ganancia enorme. Dicho esto, lo va a pasar mal México, porque Brasil me encanta cómo juega, con muchísima amplitud, tiene sólo tres centrales, juega con dos extremos bien abiertos, tiene muy buen juego también interior, hay intercambio de posiciones, la delantero-centro que da 2 al número 9, juega muy bien de espaldas a portería, descarga muy bien de cara, fija a las centrales y eso hace que por los carriles internos, las dos interiores con llegada vayan entrando y saliendo constantemente, es una fuga de agua constante, porque si te centras en contraerte como equipo y sacrificar las bandas para tener sólido el carril central, te van a jugar por fuera y te van a meter centros, que es como le metieron un par de goles a Argentina. Si descuidas más el centro porque quieres ir a tapar a los extremos en el uno contra uno, con esos movimientos de entrada y salida y con esa buena labor de la pivot de Brasil, de espaldas al arco te van a hacer daño y lo más preocupante de lo que estamos viendo de cara al partido es la debilidad de las mexicanas a balón parado, lo pasaron mal y las brasileñas tienen mucho físico, además pinta para que el partido sea bastante sufrido de México, pero insisto, la ganancia es haber llegado hasta aquí con tan buen juego y tan buenos resultados, hay una cosa que me encanta también de México, me gusta la amplitud de Brasil, México no lo hace tan bien, no tiene jugadoras tan abiertas, pero sí que utiliza muy bien la amplitud porque hay una jugada que es característica, van por un lado e intentan siempre cambiar la orientación para encontrar a la extrema opuesta siempre en ventaja, está bien trabajada, lo que pasa es que la selección de Brasil tiene mejores jugadoras y está muy bien trabajada. Sí, fue la más fea del torneo y pues bastante temprano, porque se podría haber visto con Brasil quizás hasta la final, pero así no se dieron las circunstancias al final de cuentas, Toño. ¿Es la prueba más grande que ha tenido México en el último año para ti? Pues a ver, la tuba hace una semana, ¿no Cris? En Estados Unidos, claro, o sea... En el Mundial Sub-20 del 2018, México venció 3-2 a Brasil con un doblete de Jaqueline Ovale, quien además marcó el mejor gol de aquella Copa del Mundo, así que hay antecedentes interesantes. Bueno amigos, hasta aquí el video, nos vemos en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.